El presidente municipal, miembro de su gabinete, presidente del Consejo Deliberante, además del cuerpo, presidente o vicepresidente de la Sociedad Rural de Maipú. Este es un día muy lindo para nosotros, ¿no es cierto? Porque poder remir a gente de tantos lugares distintos del país en este premio de la Sociedad Rural es para nosotros todo un doble. Agradecer primeramente el aporte que hizo la municipalidad de Maipú con nosotros, que realmente es una ayuda muy, muy importante. Agradecer a todos los escoxitores de los distintos puntos del país que se han llegado hasta Maipú. Agradecer infinitamente a todos los que nos acompañaron a la Asociación de Apícola de Maipú y al público en general, porque cuando se les pidió una ayuda, un apoyo, estuvieron. Muchas, muchas gracias a todos y sean muy bienvenidos a esta exposición. Muchas gracias. Desde que vengo estudiando ya en la época, se decía que la cuenca de Salado era una de las regiones más potenciales en lo que iba a ser la apicultura o ganadería. Creo que a través del tiempo esto ya está demostrado y que todo este movimiento genera una buena producción a nivel local. Estoy convencido de que esto que se está demostrando a nivel de la economía, el hecho de que productores, emprendedores, empresarios, estén acompañados como facilitador, como nosotros, como parte del Estado facilitador de este tipo de eventos. Que ese es el funcionamiento de lo que tiene que ser el sistema productivo argentino. Yo estoy convencido, y todos creo que estamos convencidos, de que van a venir nuevos vientos que despejen el panorama actual de la producción argentina. En mitad tanto, creo que tenemos que apoyar este tipo de eventos y de producción a nivel local. Lo que yo soy cortito, es lo que siempre acá se sabe, y todos saben que hubo y habrá miel de buena calidad, en forma natural, y que va a llevar siempre a, por más que haya cambios climáticos, a que haya estabilidad en la producción local y en la parte comercial. Entonces, bueno, no quiero distraernos más, pasamos a lo que vinimos, a hacer negocios continuamente. Gracias a todos. Muy buenos días a todos. Realmente contento con esta espomiel, que realmente, como bueno, me decía Omar Echelé hoy, que de agosto se le hizo corto, que realmente fue mucho trabajo, y este tiempo se les acercó, y bueno, realmente con el esfuerzo de cada uno, de los apicultores, del INTA, de la subsecretaría. Como decía Jorge, lamentablemente muchas veces uno espera el apoyo de la provincia y de la nación. Pero eso no significa que igualmente, más allá de que no estén, porque indirectamente uno busca el apoyo para que estos eventos se hagan y la producción se expanda. Lamentablemente, bueno, como municipios, como Maipú, tenemos que hacer el esfuerzo con los productores, con agradecer a todas las personas de afuera que vienen a realmente apoyar esta espomiel, a la rural que también se dio su predio, y cada uno poniendo un granito de arena, y realmente haciendo un esfuerzo, como cada uno de los expositores, de las personas de Maipú que vienen a poner sus locales, o su negocio, para que realmente darle un brillo diferente a la espomiel. Y también, bueno, aprovechando que están los medios, invitar a, tanto a la gente de Mar del Plata, o a la gente de Maipú y de la zona, que vengan a visitar la espomiel, porque creo que son, es un trabajo que hace mucho tiempo que hay gente de Maipú que está trabajando, que lo hace bien, y que cada vez son más. Y por eso, este año o el año pasado, se empezó a trabajar, para empezar a trabajar en conjunto y en equipo más unido, para ver de qué forma los productores chicos pueden aprender de los grandes, y buscar la forma de producir mejor con sus colmenas. Creo que el esfuerzo de cada uno de ustedes se va a ver reflejado en esta espomiel, y creo que este es un paso inicial, que está dando la Asociación Apicultores de Maipuenses, y creo que hasta el día nos está acompañando, ¿no es cierto?, con estos días nublados que venían, pero bueno, espero que estos tres días sean buenos, y que realmente podamos disfrutar y aprender de la miel, que creo que es una fuente de recursos, que muchas, en el caso de Maipú, muchos ciudadanos de Maipú, de la Sáenz y de Santo Domingo, es una fuente de recursos y una forma de vida. Agradecerle la presencia de cada uno de ustedes, agradecerle al INTA y a la región que se acercó a Maipú. Muchas gracias y buenos días. Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La apicultura es una actividad que tiene un fuerte arraigo maipudo hace muchos años, con una producción de alta calidad, así que tenemos que celebrar que esta unidad entre los productores esté orientada a mejorar la cantidad, la calidad y a generar genuinas fuentes de trabajo en un sector que tiene una dinámica que integra tantos sectores rurales, tecnológicos, profesionales y obviamente el productor como elemento central. Desde la Secretaría de la Producción se ha trabajado muchísimo y se ha acompañado a la Asociación de Apicultores Maiponeses que se ha formalizado y que realmente la presencia de expositores de afuera habla de que tiene una gran dinámica este sector, muy asociado a la tecnología, al estudio, al INTA, que está colaborando en la capacitación y en la formación de apicultores. Y bueno, realmente para nosotros y para muchos de nosotros es un aprendizaje. Esto le da realmente una relevancia y nos muestra el valor de toda esta actividad a la cual desde el Estado también debemos apoyar constantemente porque como te decía, genera hora de valor, todo lo que acá se produce se exporta, genera ingresos de divisas genuinas, pero además genera fuentes de trabajo, gente de trabajo para los jóvenes, desde la carpintería hasta, como te decía, las distintas tecnologías asociadas a la producción de miel. Así es, desde hace muchísimos años, el esfuerzo individual de gente que se fue capacitando, haciendo cursos, primero como una actividad económica complementaria, pero para muchos hoy es una actividad económica central que le genera importantes recursos para su familia, para que estudien sus hijos, para que realmente se desarrollen económica y socialmente. Así que para nosotros esto realmente es un día de festejo, de celebración, que se unan, que hagan estos eventos, que comience la Espromiel en Maipú, realmente habla de que ha logrado ser una actividad significativa dentro de la producción agrícola, rural y ganadera de nuestra región. Lo que quiero manifestar desde acá es invitar a toda la comunidad de Maipú, a los chicos, a los jóvenes, a las familias que pasen un lindo fin de semana viviendo acá hasta la rural. Han hecho quinchos con asados, va a haber espectáculos, disertaciones técnicas, exposiciones, en fin, temas que realmente van a ser de que estos tres días sea una jornada de alegría, de mucho brillo, donde el elemento convocante es el trabajo, es la apicultura, es la amistad entre los productores y es muy bueno y muy lindo que la gente se acerque hasta acá para conocer de qué se trata todo esto. Tal vez, si vienen chicos y jóvenes y ven, tengamos en el futuro más apicultores en Maipú. Música Música Bueno, mirá, muy lindo, un acto muy lindo, muy emotivo sobre todo. Este, la primer espomiel Maipú 2014 que está en marcha, ahora sí oficialmente en marcha, estamos muy contentos por la cantidad de expositores que nos han visitado. Realmente el esfuerzo que han hecho gente que ha venido desde muy lejos es para ponernos muy contentos, muy orgullosos. Y también decir que aprovechen todos aquellos apicultores jóvenes, apicultores que recién se inician, a tener contacto con tanta gente, tanta gente importante que hay hoy, desde gente que comercializa, exportadores de miel, como aquellos que fabrican y venden productos de toda índole para la apicultura. Entonces, llámese cajones, cuadros, alimentadores, techos, tapas, como aquella empresa también, que es la única empresa líder en la Argentina, es Apilab, de medicamentos para la apicultura. Hoy están integrantes del laboratorio para charlar con nosotros, para ir evacuando cualquier duda, cualquier problema que haya. Ahora, está esa gente que es tan importante, que es tan difícil encontrarla, porque ni haciendo citas al laboratorio es fácil poder dar con ellos. Entonces, hoy que los tenemos en Maipú, tenemos que aprovecharlo, no nos tenemos que quedar con dudas. Por eso, los invito a todos a que vengan a la muestra, que pierdan un ratito, estén dos horas adentro conversando con la gente. Y una vez que se interioricen, que vean que es muy, muy importante conversar con este tipo de gente, por lo que saben, por lo que conocen, no va a ser tiempo perdido. Por eso, nos esperamos a todos que vengan y se asesoren como corresponde. En la carpa de conferencias se van a dictar varias charlas. Luego, a la tarde, a las dos y media de la tarde, hay una charla que es muy importante. La va a dar el señor Montero, que es un técnico de apicultura. Él les va a evacuar cualquier duda que tenga sobre el cuidado de las colmenas, sobre el tratamiento de las abejas. Y mañana a la mañana, hay otra charla, también de un técnico del INTA. Después va a haber, en la tarde, dos charlas, donde se va a tratar también lo que es comercialización del producto de apicultura. Y el domingo a la mañana va a haber otra charla más. Y aquella persona que quiera disertar, que tenga algo relacionado con la apicultura, nos pide autorización a nosotros y puede exponer todo lo que quiera. Ya se lo ha pasado a todos los que están exponiendo, que el que quiera disertar, solamente con avisarnos, no precisa más y lo puede hacer. Aquella persona que viene de afuera no tiene necesidad en absoluto de tener que salir del predio, ir a almorzar, andar. No, lo puede hacer acá adentro. Estamos viendo que han puesto precios realmente muy, muy económicos. Se puede almorzar con muy poca plata. Y eso es importantísimo porque apoya a que esta organización sea todavía mejor. Bueno, invitamos a todas aquellas personas que quieran venir a pasarla bien con nosotros, a almorzar a mediodía. Ya les digo, los precios son muy, muy económicos. Desen una vuelta, el día está hermoso. Hay también artesanos que tienen todo lo que ellos elaboran, desde tortas, café, comida, productos de miel, ropa. La hora de inicio de esto es a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a las 18. Así que nos esperamos a todos con los brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!